El ingeniero o ingeniera química en alimentos es un profesionista que posee conocimientos científicos, técnicos, humanísticos y administrativos que le permiten diseñar, producir, supervisar, evaluar, optimizar y tomar decisiones en los procesos de transformación de la industria química y de productos para consumo humano y animal. Cuenta con capacidades de análisis para la resolución de problemas, tiene habilidades en el manejo de equipo de laboratorio, trabajo en equipo, comunicación oral y escrita. Asimismo, posee herramientas para participar con creatividad en el desarrollo de proyectos de investigación, lo que le favorece a integrarse con éxito al mercado laboral, dentro de un marco de respeto y ética al medio ambiente y a la sociedad. El egresado o egresada de la ingeniería química en alimentos podrá ejercer la profesión en los siguientes ámbitos. Industria de los alimentos y bebidas, de productos de consumo humano y animal y tratamiento de agua, en la industria azucarera, refresquera, panificadora, procesadoras de cereales y granos, cervecera, vinícola, lácteos, cárnicos, conservas de frutas y vegetales, botanas, aditivos, alimentarios y productos marinos. Industria química general. Complejos y plantas con procesos químicos, cementera, papelera, tratamientos de aguas, productos químicos, cosméticos y pinturas. Centros de investigación y desarrollo de productos. Dependencias oficiales encargadas de regular y mantener el control sanitario de alimentos. O su empresa propia, procesadora de alimentos. Esta carrera se cursa en nueve semestres en la Facultad de Ciencias Químicas en el Campus Coquimatlán. ¿Qué esperas? Pide informes en los datos que aparecen en pantalla. La ingeniería química en alimentos es para ti. Si queras? Pide informes en la Facultad de Ciencias Químicas en el通 Mayor del Carvalho Un Rei.